Hola, hoy vamos a estudiar termodinámica, que es el tema 4 de física para el examen de la UNAM y vamos a estudiar el calor y la temperatura, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver, pues van a ser las diferencias entre el calor y la temperatura, el equilibrio térmico, las escalas termométricas absolutas y obviamente vamos a ver unos ejercicios para aplicar todo lo que hemos estudiado y al final te voy a regalar un formulario con las fórmulas, obviamente, que vamos a ver ahorita. Entonces, las diferencias. Vamos a hacer un pequeñito mapa mental y vamos a poner aquí calor, temperatura. Ok, el calor, pues es una energía que se va a transferir de un cuerpo con mayor temperatura a otro con menor temperatura. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Supongamos que tenemos aquí una olla y aquí hay una cuchara, ¿no? Con una sopa súper deliciosa pero súper calientita. ¿Ok? Y entonces, vamos a servir esa sopa en un tazón pequeñito de cerámica. Entonces, cuando nosotros servimos esta sopa al tazón de cerámica frío, la cerámica va a comenzar a calentarse. Ok, y es aquí donde entra el calor, que el calor es una forma de energía que va a transferir esa energía a un cuerpo de mayor temperatura que en este caso sería la sopa hirviendo a otra de menor temperatura. Entonces, la sopa hirviendo le va a dar su calorcito al tazóncito de cerámica fría. Y es por eso que se va a empezar a poner caliente. ¿Ok? Espero haberme dado a entender con este ejemplo. ¿Qué más? Bueno, el calor se define como la suma de energías cinéticas de todas las moléculas de un cuerpo. Y listo. Entonces, ahora vamos a ver la temperatura, ¿ok? Ah, por cierto, el calor no se puede medir. ¿Ok? O sea, no hay una medición como muy exacta, ¿no? Porque podríamos decir como, sí se puede medir porque dices, hace mucho calor, hace poco calor. Bueno, normalmente no dices poco calor, pero siempre dices mucho calor. Pero no hay como que digas cuántos grados de calor hay. A diferencia de la temperatura. La temperatura, esta sí se puede medir. Ajá, entonces, temperatura, sí se mide. Y es el nivel térmico de un cuerpo. ¿Ok? Y esta solo es esto. O sea, el calor se va a transferir. Pero la temperatura no. O sea, la temperatura solo es el nivel térmico que tenga un cuerpo. O sea, supongamos que la sopa está hirviendo pues al punto de ebullición del agua, ¿no? Que serían los 100 grados Celsius. Y supongamos que la temperatura del tazón de cerámica es, no sé, pongámosle una cifra de de 20 grados Celsius. ¿Ok? Y es todo. O sea, no nos dice nada al respecto. ¿Ok? Y el calor sí. O sea, el calor lo va a transferir a otro cuerpo. Y ya. Y la temperatura solo... O sea, por eso es que el calor no se mide. Sino que el calor pues es la... Es una energía que se va a transferir de un cuerpo a otro. Y la temperatura pues es el nivel térmico que tiene un cuerpo. Ajá. Como nosotros, por ejemplo, cuando nos vamos tomando la temperatura en cada cinco pasos que damos. Pues esa es la temperatura que tenemos, ¿no? O sea, de 30 y... 36 grados. Pero... 36 grados va a ser una constante independientemente si tenemos frío o tenemos calor. Espero no haberte enredado con la explicación. Si te enredé o algo así, déjamelo en los comentarios. Ahora vamos a hablar del equilibrio térmico. Y este también se conoce como la ley cero de la termodinámica. Ok. Esta es la ley cero de la termodinámica. Y nos dice que un cuerpo se encuentra en equilibrio térmico cuando el intercambio de energía calorífica entre sus elementos es cero. En consecuencia, los cuerpos se van a encontrar a la misma temperatura. Ok. O sea, para que haya un equilibrio térmico, los cuerpos se deben de encontrar a la misma temperatura. Y un cuerpo de mayor temperatura le va a transferir su calor a un cuerpo de menor temperatura y se va a seguir transfiriendo hasta que lleguen al mismo... al mismo grado de temperatura. Ok. Entonces, volvamos al ejemplo de... una sopa. Entonces, tenemos aquí un fuego. Ok. En la estufa vamos a calentar una sopa. Entonces, el fuego pues es una cosa que está muy caliente. y le va a empezar a transferir el calor a la olla y a la sopa para que estén al mismo nivel de temperatura. y la temperatura recuerda que sí se puede medir, el calor no y el calor del fuego se lo va a estar transfiriendo y transfiriendo a la sopa hasta que lleguen a un punto en el que tengan la misma... en los mismos grados de temperatura. Y ya. Es la ley cero de la termodinámica. Y ahora finalmente nos vamos con las escarlas... escarlas... con las escalas termométricas absolutas. ¿Ok? Entonces vamos a ver como una definición pequeñita de un cero absoluto. Y el cero absoluto es una temperatura obviamente tiene... sí que así se puede medir la temperatura. Recuerda que la temperatura se mide el calor, ¿no? El cero absoluto se define como la temperatura en la cual la energía cinética de las moléculas del agua es cero. Ajá. Y ya. Entonces cero absoluto pues vamos a poner aquí una gotita que nos represente el agua es igual a cero. Y ya. Todas las las moléculas del agua o sea, todos esos H2O su su energía cinética nos va a dar igual a cero. Entonces vamos a ver unas fórmulas aquí muy interesantes. Y tenemos... Bueno, vámonos al formulario. Entonces vamos a aprendernos ahora sí las fórmulas. Mira, aquí con que nada más te aprendas dos fórmulas y sepas despejar ya te sabes todas las... Bueno, te sabes las cuatro fórmulas por default, ¿ok? Pero si no sabes las fórmulas y no sabes despejar no te preocupes, aquí estoy yo. Obviamente en física también involucrar las matemáticas y todo eso, entonces si no eres tan bueno en matemáticas no le sabes tanto a las matemáticas no te preocupes. Te voy a dejar aquí arriba una lista de reproducción de matemáticas y obviamente al final del video también te espero en la lista de reproducción de matemáticas, ¿ok? Ahí te voy a estar viendo. Entonces vamos con el formulario. La primera es que tienes que convertir de Celsius a Kelvin, ¿ok? Entonces va así. Kelvin es igual a Celsius más 273. y ya, así de sencilla. Apréndete bien esta fórmula. Ahora, para que tú puedas convertir de Kelvin a Celsius observa bien esto, vamos a poner Celsius es igual a observa. Tenemos ya la temperatura Kelvin, ¿no? Y esta la vamos a bajar. Kelvin. Ahora, observa que aquí hay un más 273. Tenemos que dejar solita a Celsius. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y es mandando el 273 del otro lado. Si de este lado está sumando más 273, pues del otro lado va a pasar restando menos 273, igual a Celsius. y es como dejamos a Celsius solito. ¿Ok? Entonces, Celsius es igual a Kelvin menos 273 y así es como conviertes de grados Kelvin a Celsius. ¿Ok? Le vas a restar menos 273. Y listo. Por eso es que te digo que así o sea que para que te aprendas como las cuatro fórmulas solo es necesario que te aprendas dos y ya y que aprendas a despejar así de fácil se despeja. Pero igual si tienes alguna duda o así déjala en los comentarios y la resolvemos. Recuerda que todos los domingos se resuelven las dudas y ya. Entonces ahora vámonos de entonces vámonos con la siguiente que nos dice Celsius que tenemos que convertir de Celsius a Fahrenheit de Celsius a Fahrenheit entonces vamos a poner Fahrenheit apréndete igual esta es igual a 1.8 por Celsius más 32 y ya muy sencilla ahora lo que tenemos que hacer es convertir de Fahrenheit a Celsius y va a quedar así observa esto perfectamente bien ok tenemos esto mira aquí el más 32 está sumando lo vamos a pasar del otro lado porque tenemos nos interesa aquí dejar solito a Celsius ok entonces más 32 está sumando del otro lado pasa restando entonces quedaría Fahrenheit menos 32 ahora observa super bien el 1.8 el 1.8 lo que está haciendo es multiplicar a los Celsius del otro lado necesitamos que nos divida y de este lado va a pasar dividiendo ok porque de este multiplica Celsius pero del otro se va a encargar de dividir entonces Fahrenheit menos 32 entre 1.8 es igual a Celsius y es así como ya despejamos a Celsius ya viste es demasiado sencillo hacer despejes Celsius es igual y listo pero con que te aprendas dos ya te sabes todo y que aprendas a despejar bien ok o te puedes aprender las cuatro igual yo en mi momento me aprendí las cuatro súper bien y todo pero pues ahora ya un poco más grande descubrí que es más sencillo que te aprendas una y el despeje entonces te paso el tip también te puedes aprender las cuatro es válido pero este tip experto puede servir entonces ahora sí vámonos con la aplicación y bueno vamos a empezar a hacer las operaciones que básicamente en esto o sea lo que vimos de diferencias pues es teoría lo que vimos de equilibrio térmico también es teórico pero las escalas termovétricas absolutas no no eso no es teórico eso lo tenemos que aplicar entonces aquí vamos a poner Celsius Kelvin y Fahrenheit ok así por rellenar la diapositiva entonces vámonos con la aplicación aquí está el formulario tómale tómale un screen ya ya le tomaste el screen bueno entonces ya que se tomó el screen ahora sí lo puedes imprimir o lo puedes tener en un cuaderno acuérdate de las hojas amarillas las hojas amarillas haces tu formulario en las hojas amarillas te compras unas hojas amarillas y ahí haces hacer formulario y ya ok las hojas amarillas son importantes para los formularios entonces para convertir grados Celsius a escala Kelvin bueno no eso ya lo vimos perdón vamos a empezar a hacer un ejercicio pequeño entonces tenemos que convertir ve haciéndolo conmigo ok si quieres pausa el video y lo resuelves y ya luego ves como yo lo hago entonces o ya le adelantas un poquito hasta ver el resultado entonces vámonos con esto tenemos que convertir 38 grados Celsius a Kelvin entonces vamos a poner siempre nuestros datos fórmula y todo eso de la primaria datos temperatura es igual a 38 grados Celsius y nos está pidiendo a los Kelvin fórmula entonces aquí tenemos que convertir de Celsius a Kelvin entonces esto quedaría así Kelvin es igual a Celsius más 273 operación bueno bueno ahorita le voy a cambiar estos colorcitos en operación que vamos a poner entonces tenemos Kelvin es igual Celsius nos dice que es 38 38 38 más 273 Kelvin es igual entonces 273 más 38 3 más 8 es 11 11 3 entonces esto nos queda como 311 y listo este es nuestro resultado la escala en la escala Kelvin es igual a 311 kelvins ok y ya ahora dejaré cambiar los colores que no me agradan tanto uno más fuerte son y ya entonces vamos a hacer otro ejercicio yo digo que hagamos uno de cada uno de las cuatro fórmulas hagamos uno de cada uno ya tenemos los ejercicios aquí porque si no este video se iba a hacer muy largo mientras yo iba escribiendo todo entonces vamos a empezar aquí tenemos que notar convertir de Kelvin a Celsius entonces va a estar así tenemos de datos es que hay 26 kelvins y de Celsius no se sabe la fórmula Celsius es igual a Kelvin menos 273 vamos a sustituir Celsius es igual a 26 menos 273 y ya nada más hacemos una resta 273 menos 26 ok 13 menos 6 es igual a 7 6 menos 2 es igual a 4 y a 2 le quitas 0 pues es igual a 2 entonces te voy a enseñar aquí a hacer la comprobación de la resta lo que vas a hacer déjale ponemos como otro otro color ¿no? un gris para la comprobación entonces lo que vas a hacer en comprobación es sumar el 26 con el resultado o sea el número de abajo con el resultado y queda 6 más 7 es 13 llevamos 1 2 más 4 es 6 más 1 es 7 y 0 más 2 es 2 entonces este nos tiene que dar el mismo resultado de aquí arriba y así vemos que está correcto ¿ok? voy a dejarlo entonces ahora vamos a poner el resultado celsius es igual aquí observa algo yo hice esto porque así me acomodo la resta aquí y restarle el numerito pequeño ¿ok? pero aquí es más 26 menos 273 entonces a menos 273 le quitamos 26 y nos queda menos 247 ¿ok? es negativo porque la cifra más grande es menos bueno la cifra más grande es negativa ¿ok? así fuera menos 27 o menos 26 punto 05 esa sería una cifra mayor al 26 ¿ok? entonces se queda el signo de la cifra más grandota por eso es que es menos 247 entonces el resultado es igual a menos 247 grados celsius y ya vámonos con la siguiente pregunta ¿ok? tenemos que convertir 50 grados celsius a fahrenheit entonces de datos tenemos celsius son 50 fahrenheit no lo sabemos ¿ok? nos lo está pidiendo entonces la fórmula es igual fahrenheit es igual a 1.8 por celsius más 32 vamos a sustituir fahrenheit deja muevo esta y esta entonces nos queda fahrenheit es igual a 1.8 por celsius que es 50 más 32 en operación bueno aquí vamos a poner 50 por 1 hazlo como a ti te acomode esta operación pero te sugiero que lo hagas manual no vayas por calculadora ni nada porque en el examen de admisión no se aceptan calculadoras entonces hazlo manual siempre y por esas razones que yo aquí te estoy enseñando como yo hago mis operaciones hay personas que hacen sus operaciones diferentes pero lo importante aquí es que lleguemos al resultado ¿ok? entonces nos queda bueno vamos a poner 50 por 1 ay ¿por qué pongo punto? 1.8 o sea por ejemplo aquí vamos a hacer una pequeña pausa entonces no sé si ya viste el video donde te conté que mi mamá iba a hacerse examen de admisión que ya se canceló porque ya entró a la escuela pero o sea ya no hizo examen de admisión entonces este pero o sea mientras ella estaba estudiando lo que yo vi cuando hacía sus operaciones y es que cuando hacía las multiplicaciones hacía esto 50 por 1.8 y ya multiplicaba yo la verdad si me lo enseñaron en la primaria o sea si recuerdo que me lo enseñaron pero yo nunca lo aprendí así yo lo aprendí como es en esta fórmula y mi mamá también o sea por ejemplo en las restas lo que hace es o sea así como una recta así y le va restando así no sé como algo muy muy raro es como de acomode y lo que yo sugiero es que trates que sea algo que que te agilice las cosas o sea que no tengas que estar haciendo como que más dibujitos y así pero lo que a ti te acomode y lo que sientas que te hacen tener más rápido los apuntes y así está bien pero siempre y cuando llegues al mismo resultado entonces vamos a multiplicar 8 por 0 pues es 0 y 8 por 5 es 40 0 por 1 por 0 es 0 y 5 ok entonces queda 0, 0, 9 tenemos aquí el punto decimal entonces nuestro resultado de multiplicar 50 por 1.8 es 90 90.0 ok pero lo dejamos así en 90 1.8 por 50 es 90 más 32 ok 90 más 32 multiplica 0 más 2 es 2 9 más 3 es 12 y ya y ya Fahrenheit es igual a 122 y listo 122 grados Fahrenheit y listo este es nuestro resultado ok ¿te salió ese? ¿sí? ¿no? déjame en los comentarios y ya vamos a continuar ahora ahora vamos con este ya este es el último este es el último entonces tenemos que convertir ahora es al revés de Fahrenheit ahora sí tenemos los Fahrenheit que son 22 pero no tenemos a los Celsius entonces vamos a poner la fórmula Celsius es igual a los Fahrenheit menos 32 entre 1.8 vamos a sustituir Celsius es igual a 22 menos 32 entre 1.8 32 menos 22 vas a restar y queda 2 menos 2 es 0 y 3 menos 2 es 1 entonces esto es 10 y como la cifra más grande es negativa pues ponemos un negativo menos 10 entre 1.8 ok 1.8 es positivo más entre menos entre más es igual a negativo es igual a menos y haces esto 10 entre 1.8 ahora vamos a hacer esta operación 1.8 entre 10 y vamos a recorrer el punto lo vamos a sacar y cuando se saca el punto adentro le vamos a agregar un 0 entonces ya queda 18 entre 100 y vamos a poner 18 por 5 a ver 8 por 5 40 9 si vamos a ponerle 5 deja eliminar esta cosita que nos está estorbando 5 entonces vamos a multiplicar 5 por 8 40 para 40 es 0 llevamos 4 5 por 1 es 5 más 4 es 9 para 10 es 1 entonces ponemos punto es 0 y esto ya vemos que aquí va a ser un periódico decimal entonces pero de todas formas 5 por 8 es 40 para 40 es 0 llevamos 4 5 por 1 5 más 4 9 para 10 1 0 5 5 por 8 40 0 4 5 9 1 y el resultado bueno va a ser un periódico decimal pero el resultado es igual a 5.5 5 de 2 celsius y listo hemos terminado si tienes alguna duda déjala en los comentarios y te espero en esta lista de reproducción que te debe estar apareciendo por acá espero que ya en este mismo momento tienes que estudiar muchísimo y toma el screen al formulario te veo en la lista de reproducción sigue estudiando que tengas un bonito inicio de semana en esta lista de reproducción y en esta lista de reproducción en esta lista de reproducción